Se vende esta bonita finca de 14 hectáreas y media, es una finca que cuenta con dos escrituras públicas y dos certificados de libertad y tradición. Quiero decirles que es una finca muy interesante, primero porque les va a brindar unas instalaciones para que vivan cómodamente. Van a disponer de un área de trabajo comprendida por lo siguiente, 10 potreros pradizados en diferentes braquiarias con desembocadura a caño. Van a disponer de un corral en tubería petrolera, de un estábulo para que puedan tener entre 30 a 40 reces, 5 corrales para que puedan tener animales de patio, unas cocheras para que tengan entre 30 a 40 cerdos, un pozo para que tengan alrededor de 10 mil peces, 4 pesebreras o estábulos para que puedan tener 4 caballos, una casa para caninos, se cuenta con dos bodegas para almacenamiento, un cuarto para insumos, un cuarto para despensa, áreas para cultivar, se tienen entre 350 a 400 árboles de cítrico, de naranja, limón, la finca tiene instalado línea de energía eléctrica con transformador propio, inclusive se tiene una planta diésel, se tiene línea de acueducto veredal, línea de gas domiciliario, se tiene un caño que bordea la finca por todo un costado, se tiene un aljibe grande, se tiene un aljibe mediano, se tiene un pozo profundo de 6 pulgadas a 85 metros de profundidad, la finca en cuanto a aguas está muy bien equipada, ahora quiero decirles que las instalaciones para que ustedes vivan cómodamente es comprendida por lo siguiente, van a disponer de esta casa principal de 3 habitaciones, sala, comedor, baño con regadera, van a disponer de cocina, de un parqueadero cubierto para unos 2 vehículos, van a disponer de corredores en todo el reón de la casa, esta casa tiene aire acondicionado en su sala, comedor, en sus 3 habitaciones, las habitaciones tienen closet, van a disponer de una segunda vivienda para el personal del servicio de 3 habitaciones, con su espacio para comedor, tanque lavadero, su cocina, 2 unidades sanitarias, alrededor de las 2 casas van a disponer de bonitos jardines, van a tener una amplia zona social que está comprendida por lo siguiente, una cancha de minitejo, una cancha en pasto, de micro full boat, voleibol, van a disponer de una piscina estructural, un área de barbecue donde ustedes tienen su buen mesón, su buen lavaplatos, su área aquí para que hacen la carne, como pudieron apreciar todo lo anterior, es una finca muy completa, y ojo a lo siguiente, a la ubicación, está ubicada a tan solo 15 minutos del área urbana de Yopal, Casanare, esto es al oriente de Colombia, para las personas que son locales, que conocen Yopal, que conocen el departamento de Casanare, quiero decirles que la finca está ubicada, bajando por la vía Siribana, está a 1 kilómetro 800 metros del restaurante La Ye, muy buena ubicación, para las personas que son del extranjero, de otra parte del país, quiero contarles que la finca está ubicada al oriente de Colombia, en un departamento que se llama Casanare, en Yopal, que es la capital de Casanare, y la finca está ubicada por una vía que se llama Siribana, esta vía Siribana es interesante, porque es por donde están todos los condominios residenciales, los restaurantes campestres, hay fincas turísticas, hay centros recreacionales, hay lugares donde se hacen eventos, hay empresas, es un sector que se valoriza día tras día, indiscutiblemente la ubicación de la finca es muy buena, hago énfasis en eso. Finalizando ya, quiero decirles que el precio de la finca es de 1.700 millones de pesos, y ojo a lo siguiente, se les puede recibir un apartamento que valga el 50% de lo que vale la finca, máximo se puede recibir el 50% en permuta, ojo que el apartamento que esté bien ubicado en las siguientes ciudades, puede estar en Cartagena, en Medellín, en Cali o en Bogotá, así que ahí están dadas las garantías, las facilidades para que se pueda hacer el negocio. Y como último punto, gracias por compartir este video con las personas que ustedes más puedan, gracias por dejar un buen me gusta, siga la página, siga el canal, porque en estos días publicaré muchas más propiedades que salen en venta.